Hoy la prioridad, hicimos un video que va a ser sorpresa, esto va a ser después de las 0 horas del sábado, primero día de las primeras horas del domingo, se va a estar difundiendo un video que lo hizo Charlie Sosa, un amigo del club también. La idea es que el club, cuando vean el video, se van a dar cuenta que el club lo está esperando ansiosamente al socio. Yo cada vez que escucho hablan mucho del canotaje, de las regatas que se hacían acá, no quiero que pasemos esta gestión sin haber hecho nada en canotaje, haber recuperado o haber intentado hacer algo, no entiendo nada, pero yo lo que me puse a disposición para gestionar, pero el club nuestro es mucho de rugby y hockey, abarca todo por la cantidad de gente que hay, pero tenemos dos disciplinas más, que es tenis y remo, y bueno, yo quiero recuperar esas dos disciplinas y que las cuatro disciplinas funcionen como funciona rugby y como funciona hockey. Lamentablemente anoche tuve que dar de baja a los profes de rugby porque no tenemos la recaudación que veníamos teniendo el mes anterior, el mes anterior tuvimos un 70% de recaudación, este mes fue un 40%. Si nosotros hoy no tuviéramos esa cuota societaria que deja el socio y la cuota deportiva, nos vemos obligados, por ejemplo, en rugby a decirle a Peto que por el momento hasta que no arranque la actividad nos podemos seguir prestando su servicio. Nosotros tenemos, para que tengan una idea, el club tiene tres empleados en blanco. Nosotros, gracias a Nación, esta ayuda que nos está dando y tener los papeles al día, estos dos meses nos cubrieron la mitad de sueldo, que fue un alivio terrible, porque si yo creo que si no hubiésemos tenido esa ayuda y esta recaudación que tenemos que fue menos que la del mes anterior, creo que no hubiésemos podido cubrir los sueldos. Esta comisión no va a dejar de trabajar porque tiene un compromiso muy fuerte hacia el club y bueno, esperarlo y bueno, que este cumpleaños va a ser diferente, pero no quiere decir que no van a haber sorpresas, o sea, nosotros estamos laburando, la semana que viene estamos a punto de largar, se viene la pileta para el club, un proyecto que lo estamos finalizando porque va a ser un convenio a través del municipio también. Yo no quiero tener más cerrado el club en diciembre, enero, febrero, quiero que vuelvan a la escuela de verano, quiero que los barrios se acerquen, nosotros de un primer momento decimos que las puertas están abiertas para todo el mundo. Es cierto que el club se mantiene con la cuota solitaria, pero también es cierto que también trabajamos muy fuerte en lo social. Acá hay lugar para todo, nadie se va a quedar sin jugar, sin remar, sin jugar al tenis o andar en remo, o hockey si no puede pagar la cuota.